Muy buenas chicos y chicas, nos encontramos aquí en el interior del edificio de Fuji TV y nos hemos encontrado, pues bueno, en una especie de exposición, en un museo de One Piece y bueno, ya esto lo veréis en el final del vídeo anterior en el que llegábamos a Odaiba pero es que ha sido ver esto y decir, mira, esto se merece un vídeo aparte, vamos Madre mía, o sea, mira Antonio, o sea, todas las pop de One Piece, todas, es decir Bueno, todas no, pero vamos, las más guapas están aquí Madre mía, o sea, espera, espera, voy a subir la cámara así, para moverme de forma lateral Sí, sí, madre mía, mira, mira, están todos los personajes más importantes Han salido dentro de esta línea de figuras Bueno, aquí llaveros de One Piece Increíble Camisetas Los carteles de Se Busca ahí El lugar es gigantesco Increíble, increíble Aquí antifazes para dormir de One Piece, camisetas de One Piece por doquier Algunas son guapísimas, esta de Luffy está guapísima, ¿eh? Yo creo que de aquí voy a salir con algo, ¿eh? Madre mía Madre mía, qué pasada, en serio Es que, mira, 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 es que es genial como está ambientado todo Es genial, es genial como está ambientado todo Incluso nos estamos dejando cosas por el camino Como esta vitrina en la que vemos Figuar 0 de One Piece Madre mía Qué pasada, en serio, qué pasada, qué maravilla del lugar Madre mía Bueno, 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 mira Aquí tenemos más llaveros Aquí tenemos Merchandising de todo tipo Posis Bolígrafos Bolígrafos con Luffy ahí Encima del boli Puzzles Puzzles de One Piece De los personajes principales Y cómo está decorado O sea, un puzzle de los carteles de Se Busca Madre mía, qué pasada de sitio, en serio Qué pasada de sitio Y bueno, vamos aquí Y nos encontramos Bueno, uno de Dragon Ball Vale, uno de Dragon Ball Decía yo que el de One Piece se merecía un vídeo aparte Pero creo que voy a hacer lo mismo con el de Dragon Ball Porque, madre mía Bueno, Dragon Ball y Arale Porque esto que estoy enfocando ahora Vamos Bueno, bueno, bueno Camisetas de Dragon Ball De Cospa Que tienen una calidad buenísima Esa es la mejor La de Chaoz A la espalda La de Adiós Señor Densian Aquí tenemos más llaveros De Dragon Ball Ay, cómo molan estos llaveros Estos que parece que están en relieve Uno de Bulma Otro de Freezer De la A18 y la A17 Bueno, bueno Madre mía Es increíble Stickers de Uy, para pegar en la maleta De Freezer El monstruo Wu Tazas Tazas Más llaveros Bueno Aquí tenemos Vamos Platos Madre mía Es que me corto el circuito Ya es que ya Lo estoy pensando desde que entré Si vengo aquí Cuando Si fuera pequeño Vamos, me daba un infarto Aquí está Jaco El Patrullo Galáctico Y nada, gente Bueno, bueno, bueno Lo que me he encontrado Mira, mira la Rale Y bueno Yo creo que este es un buen momento Para despedir el vídeo Así que nada, gente Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en próximos vídeos del canal Un saludo Y que os vaya muy bien